Hola chicos, bienvenidos, comenzamos una nueva lectura general y colectiva Vamos a enfocar los puntos más importantes para ti Voy a pedir las energías para ti Vale, tienes que deshacerte de algo, así lo dicen Tienes que deshacerte de algo ¿Qué algo? Pues algo que te está afectando en negativo Algo que ahora mismo tú no lo ves ¿Qué es lo que tienes que deshacerte? Vamos a verlo Si tienes como que cortar ciclo efectivamente, fíjate ahora mismo tú no lo ves Tienes que cortar ciclo con algo, cerrar ciclo con algo que no te está beneficiando, que te está repercutiendo Ok, tus guías quieren que tú sepas esto Tus guías quieren que tú entiendas esto De hecho, esa carta te habla de noticias Yo siento como que es una noticia que tus guías se quieren hacer llegar Vale, ¿qué es algo que tú no estás enfocando bien? ¿Algo que tú estás permitiendo en tu vida o algo que tú no estás haciendo bien? Yo siento como que... Puede ser que tú estés en el punto ahora mismo Que digas Estoy teniendo un gasto energético enorme Con esto no le sacas tal vez el beneficio que deberías sacarle Bien Pero a la misma vez esto puedes tú entenderlo O sea, esto tú puedes saberlo ya Pero hay un punto en el que tú no ves Y es Y es ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago esto? Ok Dicen que tienes que cortar con algo ¿Vale? Cortar con La línea en la que tú estás enfocándolo De la forma que tú estás llevándolo Y tienes que empezar como un poco desde cero Hacerlo de forma diferente Puede ser que eso se refiera a tu vida personal O a tu vida laboral o profesional, ¿no? Ok, vamos a ver ¿Qué más? Fíjate que siento que puede ser también que tú Estés un poco, andes un poco de aquí para allá Con muchas cosas a la vez Y puedes estar malgastando tu tiempo, tu energía Tu dinero también ¿Vale? Tu dinero en el sentido de que no le encuentras beneficio ¿No? La luna y el sol junto con la estrella ¡Guau! Realmente dicen aquello que tú no te das cuenta Aquello que tú no ves Lo vas a empezar a ver Vas a tener la claridad mental que tú necesitas Porque siento que es eso, ¿no? Que necesitas claridad mental No siento para nada ahora mismo Que esto te hable de una situación oculta Y nada así, ¿no? Siento la claridad mental Para tú centrarte en la energía realmente que tienes que centrarte ¿No? En la energía que... Para no tener esas fugas energéticas que tienes Para no tener ese gasto de energía tan enorme que tienes ¿Ok? Vamos a ver qué más Vamos a ver sobre eso que tú no ves Vale Tenemos la carta del sumo sacerdote Ok Yo siento que eso también Sí Trata de alguien Sobre alguna persona Puede ser, ¿no? Alguna persona que te haga tal vez malgastar tu energía Alguna persona que esté abusando de tu energía ¿Quién puede haber por ahí abusando de tu energía? Esos son personas cercanas a ti Cercanas, pueden ser familiares Pareja Pareja también podría ser, ¿no? Tienes que terminar con esa historia Es como a que algo se repite Una y otra vez en tu vida Algo se repite Algo No llegas a cortar ese bucle Es un bucle que se repite en tu vida Con la situación con una persona Eso también puede ser en un trabajo Que te esté pasando esto En tu trabajo Con las personas con las que trabajas Con la empresa en sí Con quien lleva la empresa Con la forma de llevarla Pones final Pones final Te marchas para un ciclo mejor Yo siento que Yo siento que Los que estéis trabajando para alguna empresa Pueden estar diciendo Oye, tal vez no te das cuenta Que tú eres capaz De enfocar esa vía profesional Esa vía profesional para ti Mucho mejor Que le vas a sacar mucho más beneficio Haciéndolo tú mismo En lugar de trabajar para otros Tienes un potencial muy fuerte Dentro de ti Tienes unas ideas creativas Muy fuertes Muy buenas O sea, tienes un don creativo Tienes mucha intuición también Y en muchos casos Siento también un camino espiritual ¿No? Porque la carta del sumo sacerdote Nos puede hablar de un camino espiritual De un don espiritual Puede ser que muchos de vosotros Tal vez estéis iniciándoos En un camino profesional espiritual Y además la carta del mago Te hace referencia a eso también Vale En otros casos Siento que podría ser El tema principal ¿Cómo llevo mi vida personal? Familiar Y mi vida laboral Es algo Que es donde tú tienes Que poner el enfoque correcto Que no lo pones Que andas de aquí para allá Que andas con todo a la vez ¿No? Entonces Siento que te hace falta Esa claridad Y tu guía Te la quieren dar O sea A mí me dicen que hay un mensaje Que tú vas a recibir En los próximos días A modo telepático A modo intuitivo Puede ser también Que te venga el mensaje En sueños Donde ellos Donde ellos te den Como la Realidad De lo que está pasando Y te den el enfoque correcto De lo que tú debes hacer O como tú Debes hacerlo Sí Eso siento Va a llegar De un mensaje Importante Y el mensaje Te va a llegar Cuando tú estés En otra Cosa O sea Cuando tú No estés Pensando en esto Cuando tú No lo esperes Es cuando te va a llegar Ese mensaje Puede ser también El mensaje Que trate De una marcha De que Hagas un cambio En tu vida Gigantesco Una marcha Puede ser Tomada Como una marcha A otro lugar A otro sitio Pero yo siento Más enfocado En una marcha Tal vez Como tú Tienes que Llevar Todo esto También tienes que Aprender a poner Límites Hay como Muchos límites En tu vida Que no pones Y eso te puede pasar En el trabajo No solo con la familia Haciendo ya El trabajo en sí De que Haya como Personas que Abusen de tu energía Sí Eso puede ser Perfectamente Todo esto Es lo que tú No estás Entendiendo Todo esto Es lo que A ti te hace falta Ver Ese enfoque Correcto Para tener Esa búsqueda Para Quitarte Esa venda Fíjate que el loco Le da la espalda Al dos de espadas Es como Ya me he quitado Esa venda Ya veo ahora Perfectamente Ya sé a donde Tengo que dirigirme Y ya sé Cómo tengo Que dirigirme Ok Sí Es usar Tus capacidades Tus dones Tus habilidades Seguir usándolas O usándolas Si tú no lo estás haciendo Ahora mismo Tener la visión Correcta El punto de visión Alto Para Reorganizar Tu vida A mí me dicen Como que Lo que tú necesitas Es como una Reestructuración Una Reorganización De todo esto Y en caso Que a ti Haya personas Que Te están perjudicando Para esto Lo que tienes que aprender A poner Esos límites Personas Con las que tú Trabajas Personas Con las que tú Convives O No convives Pero Son personas Allegadas a ti Que Siento como que Estas personas No se ocupan De sus A ver Puede ser esto ¿No? Que no se ocupen De sus Deberes De sus Responsabilidades Y te las Echen A ti Todo esto Es lo que tú Vas a ver Todo esto Es lo que tú Vas a entender Todo esto Es La visión Que tú Necesitas Porque tienes Como muchos sueños Tienes como Muchas metas Pero ¿Qué pasa? Que no las estás Llevando a cabo Porque Te encuentras Como en el Momento de Es que no puedo Es que me Estorba esto O me entorpece Aquello Y eso es lo que tú Tienes que soltar Aquello que te estorba Aquello que te Entorpece Vamos a ver Si hay algún Mensaje Más Vale También puede ser Esto Que haya una persona Que malgaste Tu energía Porque te Haga sentir Mal Porque Esta persona Tal vez Arroja Contra ti Cosas Que son Puramente El espejo De esa persona Entonces ¿Qué es lo que pasa? Pues que a ti Te echa abajo Esa persona Te echa abajo Te deja a ti mal Te agota Energéticamente Esa persona Por lo cual Tú luego No tienes Tu energía Suficiente Tus ganas No tienes No tienes A lo mejor Toda tu Toda tu fuerza Para Centrarla En tus responsabilidades En tus Dones Habilidades En tus sueños En tus metas ¿Ok? Es que son Son eso Son sueños Son metas ¿Vale? Entonces Eso también podría ser ¿Bien? Vale Vamos a Sacar Una última Cartita Carta Mensaje Por favor Vale Os recuerdo Que Estoy Dejando Mi número De contacto Debajo del título Lo tenéis En la descripción Del vídeo Si alguien Quiere una Lectura Personal Directamente Conmigo Escribirme Por whatsapp ¿Ok? Solamente Por whatsapp ¿Vale? Ana La abuela De Jesús Fíjate El mensaje Que te da Esta carta A ver Esa carta Aparece Cuando Es un tema Familiar ¿No? Es que realmente Aquí estamos viendo Energía Familiar Que se mezcla Con otras áreas Siembra la luz Y coloca los cimientos Del plan divino Siembra la luz Quédate con ese mensaje Siembra la luz Estás apagando tu luz Dicen Estás apagando tu luz Debido a Situaciones O A otra persona Esa persona Apaga tu luz Y ya es como que tú No estás No puedes dar Todo Lo que tendrías Que dar No puedes dar Todo de ti A la hora De enfocarte En tus metas En tu trabajo En tu profesión En lo económico En lo importante ¿Vale? La familia Es importante Antes Que lo otro Desde luego Pero Ojo La familia Es importante Pero muchas veces La familia O Alguien En concreto Ya os digo Que puede ser Pareja Familia Puede ser Cada uno Incluso La empresa Donde trabaje ¿No? Es importante Las personas Son importantes Pero Muchas veces No nos damos cuenta Que es que Alguien Apaga nuestra luz Y eso es lo que tú Tienes que Darte cuenta Ver Considerar En estos días ¿Ok? Yo siento Que tú lo sabes Que tú sabes Perfectamente Al punto Que te quieren llevar Pero Te lo digo Tus guías Es que Fíjate en la carta Que aparece al final Concilio de la luz Maestros ascendidos Tus guías Los seres de luz Te quieren hacer Ver justo Lo que no ves Que es Cómo Soluciono esto Cómo Enfoco esto Mucho mejor Chicos Comentadme Aquí os dejo Nos vemos Prontito Chao